y ya por último por hoy lo que vamos a hablar un poquito para salirnos un poco del envase yo hago algo ustedes lo repiten yo hago algo ustedes lo repiten vamos a hablar un poquito de estos problemas de principiante y este tipo de crasheos que tiene maya normalmente como ya ustedes pueden o han podido notar pues maya falla mucho porque es un programa muy poderoso y consume muchísima memoria normalmente no está diseñado para para computadoras de estudiantes o para computadoras de un grado medio están hechos para computadoras que aguanten mucho mucho peso de hecho yo me acuerdo que con san en la apenas iniciando todo esto usaba una mac de estas de laptop viejita y esa pobre se fundía cada vez que yo hacía algo entonces los entiendo completamente así que vamos a hablar un poquito de esos típicos errores o cosillas que a veces uno hace mal por ejemplo la primera eso de trabajar empezando por esto y no puedo agarrar esta escena revise puede que tenga las las capas activadas la otra que les había dicho por ejemplo que desarmó desarmé mi mi panel y ayuda no sé qué a veces acá resetear listo otra muy común es que estoy trabajando en algo en vértices yo que sé vamos a poner estar trabajando en vértices o en algo así y que pase esto de que sin culpa yo lo doy a la b entonces pasa esto que entonces pueden entrar en pánico y que esto no sirve y uno no sabe cómo hacerlo sólo vuelves a tocar la b de ballena y ya se apaga esto es muy útil cuando yo ocupo editar cosas y me da mucha pereza seleccionar como uno por uno y lo que permite el software es seleccionar una parte y pues yo poder editar lo que está alrededor en el grado de influencia que tenga esta franja y amarilla rojiza si ustedes tocan la b y luego clic izquierdo si mantienen presionado la b y el clic izquierdo y lo arrastran él va a ser el grosor del pincel más grande o más pequeño si yo ahorita tengo este tipo de grosor ven que el radio de influencia es más largo entonces cuando yo mueva esto va a pasar algo así así que úsenlo a su antojo para cuando ocupen editar cosas que son bastante complejas en vez de estar seleccionando uno por uno por uno por uno lo que hago es seleccionar uno solo o un par por ejemplo y luego cree a hacer la influencia más más grande que tenga un radio más grande y ya con eso pueden pues hacer este tipo de cosas ahorita se ve ese que ese grosor de acá aumentarlo pero es porque recuerden que tiene la parte interna entonces lo ideal sería seleccionar una parte por fuera y otra por dentro otro error muy 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 grande y es cuando algo está en negro recuerden que esto es que el material es negro no que es tal vez que algo está al revés y lo presentan así no si ustedes encuentran algo que es negro y saben que el material no es negro entonces lo que tienen que hacer es venir a mes display y darle reverse y listo así sabemos que está bien otra otro error típico es el de traer engons o tris en las escenas y que más puede ser otro muy muy común es cuando tocan la barra espaciadora y les pasa esto y es como ayuda a esto esto puede servir para tener varias vistas como un día esto estaba modelando una maceta que pronto voy a vender por cierto estoy avisando entonces ocupaba ver varias vistas porque necesitaba medidas muy específicas pero ves es algo así en dado caso si ustedes sin culpa tocaron la barra espaciadora y quedaron así simplemente vuelven a tocar la barra espaciadora rápido y listo bien eso es lo que pasa nada más mucho cuidado de que tengan el cursor en la cámara donde quieren trabajar por ejemplo si yo estoy trabajando aquí tocó barra espaciadora sin culpa y me pasó este panel y le doy otra barra espaciadora él se va a meter dentro de esa carpeta dentro de esta vista perdón entonces nada más tener mucho cuidado con eso luego este menú es si ustedes dan clic derecho él va a enseñar diferentes cosas que pueden utilizar más sin embargo yo no lo uso mucho porque llama ya de por sí tiene muchísimos menos así que creo que así está bien qué otro error puede pasar bueno y que dejen los archivos muy sucios que le pongan malos nombres a qué otro tipo de problema puede dar maya maya a veces da una cosa que llama fatal error que es que sale una imagen de un cuadradito bueno un rectángulo que dice fatal error trae un símbolo amarillo de precaución y uno solo le da pero eso pasa cuando por ejemplo tienen muchísimas escenas de malla abiertas por ejemplo ahorita yo solo tengo esta pero si ustedes abren yo que sé 7 7 escenas de malla a la vez están renderizando mientras están escuchando música y todas esas cosas eso va a petar a la máquina y va a explotar así que nada más tengan mucho cuidado de no generar eso otro error que comenta mucha la gente es este panel que está aquí arriba representa varias cosas y que es que permite malla por ejemplo estos son los joints para el rig estos son las curvas estos son el tipo las curvas que tiene por ejemplo en que los hemos visto para los nerves y este este cuadradito de aquí es la geometría si yo lo desactivo yo no voy a poder tocar la geometría y entonces van a decir como profe ayuda no puedo no sé qué hice y ya revisé los layers y no tengo nada bloqueado posiblemente sea esto esto lo que causa es que no pueda seleccionar la geometría es otra cosilla importante otro error que comete mucho la gente es cuando está me apago está haciendo una capa para extruir o varias y a presionar el típico control ven piensan que si ustedes le dan control y no lo mueven ya no importa nada 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 clic y entonces se devuelven y lo vuelven a dar control y luego extruyen esto lo que hago esto es un grave error porque lo que va a causar es un non planar o non manifold geometry que es una geometría que está encima de otra geometría en el preciso en el momento preciso entonces qué va a pasar que si yo vengo aquí y muevo este borde ven va a pasar esto y uno dice por qué porque aquí hay otra geometría escondida lo ves o sea hay dos geometrías a la vez pegando y eso causa un despelote así que siempre tenga mucho cuidado de que cuando extruyan algo por ejemplo si yo voy a extruir esta cara si voy a extruir esa cara y le doy control e y por a por b ya no quiero extruirla tengo que darle control z si no le doy si va a extruir esa cara y cuando yo vuelva a extruir la va a extruir la encima de esa cara que ya tenía salida entonces tenga mucho cuidado con eso otro problema muy común es vamos a ver que se me ocurre que pasa mucho en principiantes extruir en capas hacer esto mal que otra cosa puede pasarles mucho vamos a ver curvas editar ah bueno esto no sé si ya se los había explicado pero por ejemplo que yo seleccione varios vértices y o perdón seleccione un borde diga yo no quiero este borde por a por b y lo borre todo bien así pensamos que está bien pero si nos pasamos a vértices ven que ah bueno voy a borrar uno más por si acaso voy a borrar todos estos digamos que yo no quiero estos vértices y digo que ya los borré si yo me vengo a vértices todavía hay unos que existen entonces la forma correcta de borrar esos vértices es venir y seleccionar ven digamos si yo borro este vértice no me ni siquiera me va a dejar aunque no se vean ya lo que yo voy a hacer para borrar esos ellos es seleccionarlos venirme aquí a edit mesh y me vengo al que dice delete edge vertex y ahora sí va a borrar esa geometría porque qué pasa si yo borro estos dos normal el vértice todavía va a existir y eso va a hacerme un engón gigante entonces lo correcto es seleccionar ambos venirme a edit mesh y donde dice delete edge vertex el comando es control delete pero pueden darle clic desde acá ven ahora sí si yo me paso vértices ya no existe ese 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 vértice vamos a ver qué otra cosilla se me puede ir yo creo que es suficiente por el momento recuerden salvar en punto ma para tener un mayor control de los detalles vamos a ver y nada no habrá muchas escenas a la vez tengan todo ordenado sete en los proyectos referencien o importen cuando lo necesitan y creo que por ahorita con todo lo que hemos visto creo que funciona creo que estos son los mayores errores que pasan mucho a otra cosa también que se me ocurre que les puede dejar problemas es que ustedes vengan aquí en windows y en preferencias dentro de las preferencias del sistema ya les hemos enseñado varias pero una muy importante es la que dice undo hay gente a la que yo no sé cómo hasta el día de hoy no sé cómo pasa pero a veces uno toca una tecla que apaga el deshacer o el undo entonces si yo hago un cambio no me deja devolverme entonces procuren que siempre el undo que es deshacer esté encendido y ustedes pueden ponerle que sea infinito o que sea finito si es finito pueden ponerle una cantidad de memoria para que guarde yo lo tengo de 150 y pues por ahorita creo que eso es suficiente en problemillas creceos así que nada más mucho cuidado con este tipo de pues de cosas otra cosa que puede pasar es que tocan 7 y entonces se pone negro el objeto y ustedes no saben por qué es nada más eso es que ahorita no hay ninguna luz en la escena entonces no se puede ver solo toquen 5 o 6 y ya todo bien otra otro problemita que podría pasar vamos a ver puede ser que puede ser por ejemplo yo que sé que ustedes no sé quieran ver la textura y no se puede ustedes no saben por qué hay veces que aquí en donde dice shading tienen activada esta opción que dice usar el material que es por default lo quitan y ya se pone en el material que que es el objeto recuerden siempre nombrar bien las cosas por ejemplo ven esto se llama botellita está en el surface entonces lo pueden cambiar a botella material y listo y pues nada yo creo que en problemas y crasheos por ahorita está bien por ahorita totales y esto es como lo necesario otra cosa que puede pasarles es que sin culpa tocan aquí en en ver y le dan non y desaparece toda la escena y ustedes no saben por qué pero saben que está y siempre revisen que en show este para que puedan ver todo en la acera y otra que pasa mucho es que por ejemplo si se les pierde una parte de la escena o se les vuelva o algo toquen la efe y el vuelve y la vesete a la 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 cámara y ya creo que en problemas y crasheos por ahorita eso es suficiente otra cosa que quería decirles es ok tengo esta escena me gusta mucho esta escena pero no quiero ver si esta digamos me gusta mucho porque tiene varios objetos que me pueden servir pero qué pasa si yo necesito vamos a quiero mover eso qué pasa si yo necesito llevarme esta escena al cole o a las máquinas del cole cuál es la forma correcta cuál es la forma segura de saber que cuando yo exporte se van a venir todos los objetos conmigo muy fácil ustedes se van a venir aquí a file y dentro del file hay una que dice archivar escena si yo le doy clic a esto él me va a decir esta escena ha sido modificada quiere salvarla y le voy a dar que sí le vamos a dar un chancecito hasta que él nos avise aquí dice el resultado listo y él me va a crear un zip vamos a irnos a la carpeta recuerdan que habíamos hablado de que ya seteamos un proyecto por ende si yo me voy a la clase 5 a la carpeta de mi proyecto y dentro de mi proyecto me voy a la que dice escenas aquí él me va a poner un punto zip o sea un archivo de winrar comprimido que va a traer todo lo que yo necesito ven viene acá vienen las diferentes clases y viene la carpeta jeans con las escenas que necesito con las imágenes que necesito y los demás archivos entonces yo me llevo este zip lo meto en una llave maya y en la otra computadora nada más vengo y le doy clic derecho extraer selecciono donde quiero que esté ven y él me va a hacer esto entonces aquí vienen las carpetas directas y va a venir la carpeta de maya con lo que yo necesito esa es la forma correcta de llevarnos nuestros archivos y creo que eso es suficiente por hoy hoy fue una clasecita más un poquito más técnica menos hacer tanta cosa pero creo que la parte de mapa se lleva su parte difícil sin embargo sigan trabajando este es el pipeline o esta es la forma correcta hoy aprendieron a setear el proyecto a cómo archivarlo cómo poner escenas y cómo hacer este tipo de cosillas que son un poquito tediosas al inicio pero cuando ya agarren la chispa van a ahorrarse muchísimo tiempo así que eso es todo ahora la tarea para esta semana o bueno la tarea de esta clase para los que tienen maya es se acuerdan que la semana pasada les había pedido que ustedes tenían que modelar algún producto que les gustara y sacarle el UV se supone que ya tienen los materiales ya tienen por ejemplo el esmalte aquel con el UV o ya tienen la lata con el UV y listo esta semana lo que quiero que hagan es que le hagan textura que le pongan alguna calca o alguna etiqueta chiva háganle textura a ese objeto y los mapas el mapa de rockless para los brillos un normal map si quieren ponerle un normal map y uno metálico si quieren que sea metálico por ejemplo para el del esmalte puede servir para la parte donde donde va el líquido o la lata la lata de fijo tiene que tener un mapa metálico y que lo hagan de dicha forma ya saben metiéndose en Photoshop y dentro de Photoshop seleccionan el mapa de color y simplemente juegan con los tonos blancos y los negros y juegan con los levels cualquier cosa me preguntan para los otros entonces hagan una infografía con lo que vemos en esta clase y recuerden incluir lo que vimos en la clase de mapas parte 1 que fue de la semana pasada de la semana antepasada perdón así que ya saben los que tienen Maya agarren el producto que ya hicieron y que en teoría ya tiene UV y háganle una textura bonita póngale una etiqueta hagan algo otra vez en eso y le hacen los mapas respectivos todavía no tienen que probarlo en render pero por lo menos que los mapas existan y vayan seteando ya proyectos para ir viendo que tal cuando quieran enseñarme algo y lleve texturas por favor hacen el toque este de File Archive Scene para que ustedes me pasen el zip si me pasan el zip ya vienen las texturas por dentro ¿por qué? porque si ahora me pasan el archivo y es solo el archivo MB y no me pasan las texturas cuando yo abra el archivo no me va a cargar las texturas y por ende va a estar mal entonces recuerden siempre que ya ve texturas o ya tengan una carpeta de proyecto creada den en Archivar Escena eso les va a ahorrar tiempo colerones y estrés así que ya saben los que no me hacen una infografía recuerden incluirlo de mapas parte 1 y los que tienen malla pues agarren sus productos y hagan las texturas travesen un poco y pues nada quedamos en esta y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima